¡Oh, por Dios! ¿Cornie le da la espalda a Kylie Jenner y se declara Team Selena? Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, y así como lo estás escuchando, vaya que las Kylie Jenner no dejan de sorprendernos, como sucedió hace tan solo unos días cuando, según los fans, Corny arrojó sombras sobre su hermana menor Kylie Jenner en el nuevo anuncio de la marca de productos Lemmy. Como todos ustedes sabrán, hace ya varias semanas que entre Kylie Jenner y Selena Gomez no existe la mejor relación, o al menos esto es lo que aseguran los fans después de notar ciertas indirectas en las redes sociales. Algunas personas están convencidas de que Kylie, al lado de Hailey Bieber, se burlaron públicamente de Selena Gomez, esto después de que Sel compartiera con sus fans que se había laminado en exceso sus cejas. Luego Kylie compartió fotografías y videos precisamente de sus cejas en Instagram y esto llevó a los fanáticos a especular que Kylie estaba sombreando a Sel. Más tarde Kylie aseguró que ella no había sombreado absolutamente a nadie porque ella jamás había visto las publicaciones de Selena y sus cejas. Además dijo que la gente estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y que esto eran tonterías. Selena estuvo completamente de acuerdo diciendo que todo era innecesario e incluso aseguró ser fan de Kylie Jenner. Sin embargo, bueno, al parecer los problemas continuaron con el paso de los días. Kylie fue perdiendo miles de suscriptores en su cuenta de Instagram, mientras que sus publicaciones se llenaban de toda clase de comentarios en apoyo a Selena y obviamente criticando a Kylie. Bueno, pues ¿qué crees? Cuando parecía que el drama estaba prácticamente terminado, llega Kourtney Kardashian para regalarnos un poquito de salseo. Esto con su nueva publicación promocionando uno de sus nuevos suplementos para la marca Lemmy. Todo empezó cuando Kourtney compartió un video en TikTok, precisamente de uno de sus productos. Sin embargo, realmente no fue lo que mostraban las imágenes lo que llamó la atención de los fans, sino más que nada la canción que eligió para acompañar dicho video. ¿De qué se trataba? Nada más y nada menos que del tema Good For You, precisamente de nuestra queridísima Selena Gomez. Como era lógico imaginarse, esto rápidamente dio de qué hablar. Y mientras que para muchas personas la posibilidad de tensión entre las hermanas Kardashian-Jenner resultaba más que obvia, sobre todo tomando en cuenta que Kylie había estado en una pelea bastante pública con Selena hace tan solo unas semanas, bueno, otros más acusaron a Kourtney de subirse al tren con la única intención, obviamente, de obtener más visibilidad utilizando de cierta manera a Selena para hacerle publicidad a su marca. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente Kourtney esté sacando provecho del incidente de su hermana pequeña? ¿O que realmente esté declarando estar del lado de Selena en medio de todo este drama? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.